El apoyo por parte del gobierno local para mejorar la calidad de vida de muchos socañeros sigue llegando a los barrios de la ciudad. En esta oportunidad, vías que por muchos años han permanecido en estado crítico están recibiendo la renovación a través de la pavimentación. Sí, gracias a Dios se han dado los plazos, va muy a adelantar la obra, inclusive esta mañana estuve hablando con el ingeniero José para cuestiones de definir los resaltos para evitar porque va a quedar bastante rápida la vía y nos ha colaborado en cuestiones de materiales. Y por cuenta de nosotros, de la Junta de Acción Comunal y la comunidad, vamos a hacer lo que es la obra de mano para poder construir los resaltos. El líder comunal indicó que esta obra mejorará la movilidad de toda la población. Darle gracias al señor alcalde porque, bueno, gracias a Dios se pudo pavimentar esta vía que va a beneficiar no solamente al barrio Marabel y Marabelito, sino a toda la comunidad ocañera, porque va a desembotellar y va a quedar muy buena esta carretera. La comunidad espera que antes que termine el año la obra sea entregada y la calle habilitada.